Desde el perro mirando hacia abajo, lleva tu pierna derecha hacia tu muñeca derecha. Flexiona tu pierna izquierda y tráela cerca hacia tu cadera. Abre cuádriceps. Tómate de tu empeine con ambas manos. Activa tu pie. Trata de mantener tu cadera lo más pareja posible. Exhala, cambiamos de lado. Rodilla izquierda. Flexiona pierna derecha, abre cuádriceps. Tómate de tu pie y sostén la postura con tu piso pélvico. Y el corazón abierto. Regresa y ve a perro mirando hacia abajo para liberar cualquier tensión.